Hola, hoy he venido a presentar a usted el curso de resina de Epaxi Master Lite. Aprende todas las técnicas de la resina para construir UM negocio rentable sin necesidad de herramientas costosas. Incrementa las utilidades de tu negocio o proyecto con resina epóxica de forma fácil y práctica, con poco presupuesto, llamada de apoyo, materiales asequibles y herramientas caseras. Aprende a dominar las bases de todo buen proyecto de resina Epaxi entendiendo cómo. Calcular proporciones exactas, crear tus moldes, calcular tus, gastos, manipulación de la resina para efectos, método de ahorro de resina, diferentes formas de curado de la resina, y mucho más. ¿Qué proyectos incluye este Megapack de curso 5M1, con un solo y único pago para toda la vida? Aprende a ganar x3x4x5 lo que inviertes en materiales, todo esto con 7 días de garantía para probar el curso. Haz clic en el enlace en la descripción de este video y compra ahora.